Y seguimos con corridos Mientras sigue de pie se llama ¿Y qué creen? Somos nosotros ¡Ánimo! ¡Puro travieso viejo! Y esto se hace un vivo chingados Eso No todo es lo que parece Yo apenas tenía siete cuando mi padre murió Mi madre se la rifó Y fui caminando al frente No recuerdo cuántas veces se cayó y se levantó Pero nunca se rindió Pero nunca se rapó Desde niño pienso en grande Y un día le dije a mi madre Todo tiene que cambiar Para eso voy a estudiar Si tú te mereces tal Tengo que salirle al toro No te voy a defraudar Luchamos sin parar Para poderme graduar Y así dice Con un título en la mano Me moví por todos lados Pero no tuve respuesta Por más que toqué la puerta Pensativo me quedé Quería hacer las cosas bien No se pudo por las buenas Pero yo tenía un plan B Y era hacerlo a mi manera Y así dice Corrío Plus Y así es Puro travieso viejo Ese pueblo de Rosales En el mero estado grande Se le puede divisar Un día voy a regresar Yo bien recuerdo que antes Cuando resentías el albre Era cuestión de preparar Una tortilla con sal Nunca la voy a olvidar He cumplido mi promeso Puse el pan sobre la mesa Y trato de haber por los míos Vivo muy agradecido Y cuando alguien se me acerca Nunca le cierro la puerta A lo que un día hicieron conmigo Todo el tiempo lo han sabido Y aquí tienen a un amigo Yo soy ese de la boina Traigo el plan de hacer historia Y por lo tanto ya empecé De pequeño lo soñé Si lo dije no era broma Yo quiero que las personas Recuerden al hombre aquel Sé que todo va a estar bien Mientras yo siga de pie Dice que todo va a estar bien Mientras yo siga de pie Dice Puro travieso compadre Y esto se hace en vivo el chingado Seguimos avanzando Salucita la buena compadre Sí, lo viejo Ánimo Volvieron a ser niños y que Cayeron a un asilo porque Siempre al llegar de la chamba Destapando una caguama ¿Por qué no cambiamos El final del cuento? Voy a hacerle una cartita santa Y no me va a fallar